¿Qué pasó, profesora? ¿Qué pasó, profesora de Inglés? Todavía me acuerdo de usted, no sale de mi mente, ¿oyó? Pero sabe que tenía razón, no sirvo para nada Pero también sabe que estamos en Miami, mamá, juega, y por aquí no te veo Miami 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 No te veo una juega, o sea, todavía no es mejor acuerdo, ¿vale? Cuando decía que no soy mía pa' nada Pero tiene razón, no sirvo Yo que no soy nadie, ni nadie me conoce Y party, ping, ping, ping Y soy de Santa Cruz, de Calcahuita De un barrio más peligroso Porque juega yo mamagüe, tan clara, ¿no? Pero también tan clara Y yo estoy de Miami, mamagüe Te llevo en el corazón, ¿oíste? Acuérdate que la vida cambia Y la vida continúa Estamos en Miami, mamagüe Y por aquí no te veo Yo no sé quién eres tú Pero tú tampoco sabes quién soy yo Y yo no sé quién soy yo Y yo no sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera ¿verdad? Gracias.